Saludos compañeros, hay nada más para recordarles la otra función que tiene el mini Bueno, siempre usamos generalmente la opción de auto Ahí tiene un ID4D Pero a veces se nos olvida compañeros que tenemos Digo, para recordarles a los compañeros que generalmente no la usan Dejarle un poco Un poco sostenido aquí Y también tiene frecuencia la chiquitilla esta Como ven, así de fácil Así de fácil compañeros, o sea Muy valioso este equipito, es el BBDI Mini K-Tool Especialmente lo recomendamos para Chevrolet en los años 2008, 2007, 2006 Para saber si trae Transponder, ¡Ánimo!